Hola, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, que dicha. Hoy te voy a enseñar a preparar este pan frito con fino gusto nariñense para cuatro personas. Con ustedes nuevamente, María del Rosario de las Lajas Narva es Riva de Nega. Aquí tenemos los ingredientes. Al final del video y en la descripción del mismo te mostraré con detalles todo lo que vamos a utilizar. No te preocupes. Y empezamos. En un bol bonito vamos a medir taza y media de harina de trigo, 220 gramos. Primero agregamos una taza. Luego una cucharilla de sal, tal como está haciendo aquí mi sobrino el Hernán. Y luego una cuchara de azúcar para hacer este pan. Y luego seguidamente para que inflen una cucharilla de polvo de hornear. Y luego lo más rico, media cuchara de manteca de cerdo. Puedes agregarle mantequilla. Aceite no, porque te quedan como piedras, por si acaso. No le vas a echar aceite a esto, te quedan durísimas. ¿No? Y margarina tampoco le vayas a echar, porque si te quieres envenenar, sí, porque la margarina es química. Lo que sí te recomiendo es que le agregues nata, un cuarto de taza de nata. Te van a quedar muy ricos los panes. Y luego agregas media taza de agua. Así por poquitos vas agregando para que vaya quedando una masa consistente. Vas revolviendo primero con esta cuchara de palo. Así por partes vas haciendo con calma. No te vayas a tufar. Esta receta te saca de apuros cuando no hay pan. Por las mañanas es rápido de hacerla para comer con el café, que es rico. Y así por poquitos vas agregando el agua. Revuelves todo muy bien. Y como te falta así la harina, le vas echando el resto. Te recuerdo es taza y media de harina. Tú vas midiendo. Y luego ya con las manos bien lavadas, amasas y echas un poquito de harina en la mesa. Y vas dando movimientos circulares amasando. Mira, aquí te das cuenta que da como media pegachenta, ¿no? Entonces que no se pegue en los dedos. Y le agregas otro poquitico de harina. El resto tú vas midiendo. Así. Y vas amasando. Y vas amasando. Así. Mira de bonita que va quedando la masa. Ya no se pega en los dedos. Esta receta la puedes preparar en cualquier parte del mundo. Cordial saludo a mi queridita sobrina suscriptora Kathy Paul Feiten. En Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Ella ha preparado varias de mis recetas. Hasta ya han ido a templar mis recetas. Mira, deja la masa ir reposando un ratico nomás. Unos cinco minutos nomás. Ahora, encendemos la estufa a fuego alto. Y vamos a calentar unas tres tazas aproximadamente de aceite. Para poner a freír este pan. Por eso se llama pan frito. Entonces tú llegas, el bol destapas. Ahí está la masita. Y le vas a dar otras vuelticas. Así como mi sobrino está haciendo. Y vas a separar las porciones. Esto es para hacer cuatro pancitos. Porque te salen como piponcitos. Son como alargaditos. Parecidos a las tortillas. Pero es diferente. En las tortillas, para que te creen crujientes. Como les enseñé. Es con agua helada. Bien fría. Y con manteca de cerdo también. Mira. Así te quedan. Entonces los pones alargaditos. O también redondos. Entonces le das la vuelta. Y vamos a llevarlos a freír. Tiene que estar el aceite bien caliente. Si no chupa mucho aceite. Entonces qué impresión. Y le das la vuelta. Le estás revisando. Tienen que quedar doraditos los pancitos. ¿No? Esta es una receta campesina. Que la fidelina en la finca en Rosa Florida nos hacía. Con café hecho en leña. Era muy rico. Como para salir así rápido a la luz de la vela. Recuerdo tanto en el campo. Allá cerca de Berruecos. Por Huesaco. Entonces mira. Le abres huequitos así con este cosito. ¿No? Para que entre el aceite y se fríe. Mire de bonito que quedan. Y este rico pan frito lo puedes degustar. Con un rico tinto de café de samaniego. Muy delicioso este café. Los recomiendo. Mira. Ya ha pasado el tiempo. Le das la vuelta. Colocas papel azulmente para sacarlos. ¿No? Y mira. Como quedan de bonitas. Así. Son como deformes. Pero esa es la idea. Es un pan campesino. Que en la época de antes. Yo recuerdo en la familia. Comíamos en la finca. Gratos recuerdos. Y listo para servir. Espero que les guste esta receta. Los espolvoreas así con azúcar. Y con una rica taza de café de nuestra región. Comparte con tu familia y amigos. Con fino gusto nariñense. Este pan frito. Es suavecito. Por dentro y por fuera. Es medio masacudo. Pero sabroso. Así como este que se está comiendo el Hernán. Cualquier carisina puede preparar este pan. Y cualquier chozón. Soy Rosario Narpaez de Riva de Neira. Aquí nací y aquí he de morir. Y que viva pasto carajo. Tomaez de Riva de Neira. ¡Suscríbete!